Gracias, señor presidente. Buenos días. Creo que viene a cuento y es oportuna esta intervención porque es necesario hacer algunas reflexiones sobre lo que supone la alta velocidad para la economía española. La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte que más fondos públicos ha recibido. El AVE ha cumplido recientemente 25 años en los que se ha invertido, según Adif, nada menos que 51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esto se trata solamente del importe que ha supuesto la infraestructura y no incluye, por tanto, lo invertido por Renfe en el centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla. Hoy en día hay serias dudas sobre la sostenibilidad económica, ambiental y social del tren de alta velocidad y, en su conjunto, requeriría una profunda revisión. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. De hecho, países más ricos que España, como Suecia, Finlandia y Noruega, no tienen ninguna línea de AVE. Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su decretazo de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años y la inversión en AVE en esos mismos años fue de 11.400 millones. Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque con un coste económico disparatado daban servicio a menos de diez pasajeros, pero ha trascendido menos el tremendo despilfarro, además de su fuerte impacto ambiental y territorial de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados. Pero aunque el Gobierno habla de reducir el déficit público a toda costa para realizar esa tremenda inversión, nos seguimos endeudando. Buena parte de los 3.000 millones de euros que nos prestó el Banco Europeo de Inversión el año pasado fueron a parar a las obras de AVE. Otro caso. El Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad frontera española a Lisboa porque no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses, mientras que el Estado español va a gastar más de 2.600 millones de euros en esa línea. Y luego está la tremenda disparidad, sí, señora diputada, de asignación de presupuestos. Ha habido años en los que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE, una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. En los presupuestos generales de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas de AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes de cercanías. Y vamos ahora a la AI-Vasca. La llamada AI-Vasca nos escapa de esta situación general. Cuando el Gobierno vasco y el central acordaron la construcción del AVE vasco, el presupuesto previsto fue de 4.178 millones de euros, de los cuales casi el 40%, 1.642 millones, los adelantaría la Administración vasca para descontarlos después vía cupo. Una pequeña parte, 118 millones, procederían de fondos europeos y el grueso de la operación correspondería a DIF, con algo más de 2.500 millones por asumir. Sin embargo, sus presupuestos ya están desfasados y hoy se estima que el coste superará los 6.000 millones cuando finalice en el año 2023. La desviación es, por tanto, ya notable. Esta desviación por sí misma justifica un informe específico de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Las obras de la denominada AI-Vasca, según un informe entregado al Parlamento Vasco por la consejera competente en materia de transportes, Arantxa Tapia, acumulan 263 millones de sobrecoste con respecto al presupuesto de adjudicación en los tramos que construye el Gobierno vasco en Guipúzcoa, tras una encomienda de gestión por parte del titular de la infraestructura. La sociedad pública estatal a DIF. El denominado presupuesto vigente líquido es de 1.838,59 millones, frente a los 1.699,81 estimados inicialmente, que se redujeron a 1.575 merced a las mejoras económicas ofrecidas por las contratistas. Con estos números, la Administración ha puesto un 16,71% más de fondos públicos con respecto a lo contratado y un 8,16 más, si lo que se toma como referencia es lo presupuestado. Un total de 263 millones de sobrecostes, ni uno solo de los 17 tramos en que se divide el corredor guipuzcuano, han cumplido con el presupuesto. Además, ha de tenerse en consideración también que, tras más de medio año de investigación, la Fiscalía de Álava, apoyada por la Echanche y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial el millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain-Este de la Ibasca. Terminada se hace ya un lustro. Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato de la UTE, compuesta por las empresas Dragados, Iza, Osa y Campezo. En definitiva, la acumulación de sobrecostes, la falta de transparencia en la parte de la obra que corresponde al Gobierno central. Los casos ya conocidos de posible prevaricación nos llevan a solicitar este informe del Tribunal de Cuentas, que consideramos necesario ante la gran cantidad de dinero público invertido en la obra y las desviaciones existentes. En aras de la transparencia, al igual que en el caso anterior, estoy seguro de que todos los grupos apoyarán esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. 50 años. Garodnicio Más Minas vivas Por B Cardiicas murỗi 35 minutos.